Ivania Quesada, viceministra de Agricultura, se reunió esta tarde con los integrantes de la Comisión Proactivación de Café de Pérez Celedón, con el fin de analizar la situación actual de los productores. Para ello, durante la mañana visitó algunas zonas que se vieron afectadas, sobre todo por los cambios climáticos y el paso de las tormentas en nuestro país. Tuvimos una visita a algunas zonas cafetaleras de la zona, muy importante. Bueno, tenemos varias circunstancias que agravan la producción de café, sobre todo en producción primaria, por supuesto, aquí en esta zona y sobre todo en los distritos de Pejiballe, La Amistad, en todos esos distritos, tenemos una situación muy complicada, muy difícil para los productores de café. Tuvimos una sequía, tuvimos el huracán Oto, que no les afectó tanto, pero siempre hubo implicaciones. Y ahora tuvimos la tormenta NEI, que también no afectó a todos por igual, a unos mucho más. Pero todo esto se reduce en que tenemos un cambio climático y unas consecuencias sumamente agresivas que han dificultado y han afectado muchísimo la producción de café. Hace días, funcionarios del MAC realizan visitas para conocer más a fondo la situación y con datos presentar planteamientos que les ayuden. Y entonces, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues venimos en un trabajo desde hace unos días, o hicimos una visita para como ir culminando esos resultados, porque ya desde hace días estamos en contacto con las organizaciones, no solo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino también junto con el CAFE. Entonces, hoy vinimos a las zonas a conversar con los productores, un poco conversando sobre el fideicomiso cafetalero, sobre la arroya del café. Una de las intenciones es hacer un planteamiento para readecuar las deudas por el fideicomiso. Gracias. Gracias. Gracias.